El día de ayer el Real Madrid recibió en su casa el Santiago Bernabéu al Paris Saint Germain en un duelo que se antojaba muy interesante por el poderío de la nómina de ambos planteles. Sin embargo, el equipo merengue llegó a este encuentro con las bajas de Garrett Bates, Karim Benzema y del talentoso James Rodríguez, quien salió a la banca. En la versión más débil del cuadro blanco hizo falta el juego en equipo y pareció más un equipo de medio pelo que el mayor ganador de títulos en la historia. Por otro lado, se presentaba un París con un poderoso cuadro comandado por Slantan Ibrahimovic, escoltado por Ángel Di María, Berratti, Edison Cavani y compañía. En el papel, el París tenía todo para ganarle al Madrid y ascender al primer lugar del grupo A, además de presumir de quitarle lo invicto al gigante de España. Sin embargo, las cosas no comenzaron bien para el equipo parisino, pues al minuto 17 Marco Berratti, el equilibrio del equipo, tuvo que ser sustituido por una lesión en el tobillo y en su lugar ingresó Adrien Rabioti, quien tuvo un buen desempeño al grado de pegar un gran disparo en el poste. El Madrid jugó al contragolpe, cediendo en el balón a los visitantes, quienes no despreciaron el balón y lo controlaban a placer, mientras que los blancos aguardaban para un contragolpe y al minuto 35 en un rebote a un disparo de Toni Kroos fuera del área, Nacho, quien había ingresado al campo por la lesión de Marcelo, no lo pensó dos veces y de primera intención y sin dejar caer el balón, lo conectó con la parte interna del pie izquierdo para tomar en el recorrido al guardamete a Kevin Trapp, quien angustiosamente vio como el balón se colaba en su portería. El París siguió dominando el encuentro frente a un Madrid inédito, que se replegó en su campo buscando matar el partido mediante el contraataque. El exángel de Madrid, Di María, se dio gusto por la banda derecha, desbordando y enviando centros, pero ni Ibra ni Cavani estuvieron finos a la hora de definir. Para la segunda mitad, la tónica siguió siendo la misma, sin embargo, el buen trabajo defensivo del Madrid no permitió a los parisinos llegar con peligro a la portería de Keylor Navas, quien resolvió de manera adecuada los intentos del equipo de la Ciudad Luz. Al final, el PSI se quedó sin ideas y sin aire, para poder empatar a una de las versiones más frágiles del Real Madrid, que aún sin cuatro de sus titulares indiscutibles y de los mejores jugadores del mundo en su posición, pudo dejar en claro que por más frágil que se pueda observar, siempre seguirá siendo el Real Madrid, único invicto de las cinco ligas más poderosas de Europa y el primer equipo en calificarse a los octavos de final del torneo de clubes más importante del planeta. Informó para MBM Deportes, Alfredo Cancel Cobrena. Gracias. Gracias.